River pierde a uno de sus principales jugadores para su debut en la Copa Libertadores. Habla Nación River, vamos por más noticias de River. Antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y activa la campanita para recibir noticias todos los días. El equipo de River Plate se prepara para su debut en la Copa Libertadores, pero enfrentará el único partido de sus mejores jugadores. Nicolás de la Cruz sufrió una lesión en la rodilla durante el partido contra Unión, lo que generó preocupación en el equipo y su cuerpo técnico. Aunque de la Cruz intentó seguir jugando, recientemente se confirmó que no podrá participar en el encuentro contra The Strongest. El jugador uruguayo viene entrenando diferente debido a una inflamación en la zona afectada, lo que llevó al médico a recomendar una recuperación lenta y cuidadosa. Esta derrota es un duro golpe para el técnico Martín de Michelis y su equipo, pero esperamos que de la Cruz pueda recuperarse a tiempo para el próximo partido contra Huracán. A pesar de esta complicación, el equipo de River Plate está listo para enfrentar este importante desafío y continuar su camino en la Copa Libertadores. El equipo de River Plate en la cancha se vio afectado por la lesión de De la Cruz, pero también enfrentó otros obstáculos en su preparación para la Copa Libertadores. Sin embargo, están decididos a seguir adelante y dar lo mejor de sí mismos en el campo. El debut del equipo en la Copa se dará a la altura de La Paz, lo que representa un gran desafío para los jugadores. Además, el plantel de buena fe del equipo incluye a jóvenes promesas como Diablito Echeverry, quien impresionó con sus actuaciones en la Selección Sub-17 de Argentina. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca, y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo. Gracias.